Tarde de homenajes en el pabellón a Maya Valdemoro de Alcobendas. Un público entregado al gran momento del club balomano de su ciudad despidió con una sonora ovación la mejor temporada de sus equipos. Fue el sábado junto con los éxitos de las chicas de Luis Carlos Torres Cusa en la división de honor femenina y la participación de los juveniles de Jorge Liebana. En los campeonatos de España, la mirada queda puesta en Asobal. Novenos en la élite, los chicos de Rafa Guijosa clausuraron la andadura con una victoria de 32 a 23 frente a la antequera. Una etapa inolvidable como ha señalado Rafa Guijosa, entrenador y mito del balonmano. Ahora mismo el balance es todo, pues imagínate, todo alegría. Muy orgulloso, sobre todo muy orgulloso y muy satisfecho de mis chicos, de los jugadores, porque ha sido un año muy difícil. La ilusión y el dejarse todo cada partido, el ir partido a partido y dejarse todo. Una vez cuando ya termina todo y te das cuenta de que los chicos se lo han ganado y se lo han merecido, pues uno se siente plenamente orgulloso y satisfecho. La directiva del Club Balomán Alcobendas, acompañada por el alcalde de la localidad Ignacio García Evinuesa y la consejera de Deportes Carlota Castrejana, quisieron reconocer el esfuerzo de todos los jugadores y del equipo técnico. Una fiesta porque el nombre de Alcobendas se sitúa en el panorama nacional del deporte.